Atención porque delincuentes se rompieron aquí en la joyería del Valle aproximadamente a las 9.10 de la mañana, atracaron y se robaron más de 100 millones de pesos entre joyería y dinero en efectivo. Vieron acá cuatro personas armadas, donde mis hermanos que estaban en el momento habían abierto una de las tres cajas de seguridad que tenemos acá y hurtaron todo lo que tenía la caja fuerte. ¿Entre esos? Efectivo, toda la platería que tenemos acá, una relojería de lujo que tenemos acá, y reparaciones de terceras personas que mandan a arreglar acá y las prendas apartadas que teníamos acá también en oro estaban en esa caja. Afortunadamente no habíamos abierto la caja grande, es donde están las prendas de oro y esa no había sido abierta en el momento cuando irrumpieron los sujetos. Me cuentan ellos que estaban cuatro aquí y dos allá afuera esperándolos que a la huida pues la gente trató de persuadirlo, pero ellos irrumpieron con disparos al aire y hubo confusión en el momento de los hechos. ¿Cuánto dinero en efectivo alcanzaron a llevarse aproximadamente? El dinero en efectivo creo que como unos 10 millones de pesos. ¿Y en joyería y platería? El resto porque en plata hay una cantidad considerable, o sea en el momento estamos haciendo lo a lo general, pero así a grueso modo creo que asciende a como a 100 millones de pesos o más. ¿Sobre 100 millones de pesos el lujo? Sí señor, más o menos. ¿Quedaron grabados en cámara? Bueno, nosotros aquí desafortunadamente no contamos con ese mecanismo, pero ya hay cámaras de los vecinos aquí que ya nos han colaborado y han suministrado la información a las autoridades competentes que se encuentran en este momento en el lugar. De manera definitiva la administración municipal se compromete con la investigación en todos los recursos que tenga que poner al respecto, pero para que se den los resultados que estos comerciantes esperan para los resultados que la ciudadanía espera. Y para ello una recompensa en el monto que se considere estamos totalmente dispuestos a ofrecerlas. Será objeto de estudio, esto es un hecho delictivo que prácticamente acaba de ocurrir y deberemos entonces convocar a las autoridades para hacer un estudio rápido de en qué va esta investigación y lo que la administración municipal tenga que aportar. Y claro, insisto, que con la recompensa podemos obtener apoyo de fuentes humanas o de la ciudadanía, pero con recompensas, con investigación, con todos los recursos, lo que sí debemos concentrarnos es que debe esclarecerse este y todos los hechos delictivos cometidos en contra del comercio que turban la recuperación económica y que por demás generan la zozobra generalizada en la ciudadanía de Valledupán. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos, sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar Contacto 323-461-2786 Masla Restaurante Bar